Ya regresa Tsunami. Powered by Crunchyroll. ¿Y hoy? ¿Qué cocinamos? ¿Por qué no se estumajean? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. O podemos probar con el ketchup para deleitarlo con esto. O tal vez con un poco de aceite para tener esto. ¡Tarán! O algo rico y práctico. ¿Por qué no? ¿Y si les digo abracadabra con esto? Todas las familias tienen su magia. Familia Natura. Calidad de vida. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con Enterogermina Plus, el probiótico número uno recomendado por pediatras. Gracias a sus tres beneficios, nuestras pancitas están fuertes y protegidas. Porque alivia la diarrea, restaura el balance de la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas. Cuidarlos es lo más importante. Por eso confío en Enterogermina Plus. Solo pancitas felices. Enterogermina. Tsunami. Tsunami. Powered by Crunchyroll. Continua. Tsunami. Powered by Crunchyroll. Continua. El increíble mundo de Gumball. Hoy presentamos El Pueblerino. El Pueblerino.